Madre de Piqué le alza la mano a Milán y Shakira enfureció como una leona. La madre de Piqué llegó a casa de Shakira para visitar a sus nietos como de costumbre, lo que no sabía era que una incómoda situación le esperaba luego de que sus propios nietos la rechazaran por hablar mal de su madre. Y es que la madre de Piqué última había estado dando declaraciones en contra de Shakira defendiendo la posición de su hijo Piqué y su novia Clara Chía, pues algo que no le agradó al hijo mayor de Shakira, que en momento de darle el beso en la mejilla de costumbre a su abuela. Este solo la rechazó y le dirigió unas palabras que dejaron a Doña Piquecita impactada. «Tú no eres mi abuela, eres una bruja», fueron las palabras de Milán hacia Monserrata de Piqué. Ella lo miró con impresión y fijamente, y en ese momento alzó la mano para darle una cachetada al niño, algo que Shakira impidió lanzándole un sartén a Doña Piquecita por la cabeza. El fuerte impacto tumbó a la señora por las escaleras dando varias vueltas y cayendo desmayada en el suelo. Shakira corrió a auxiliar a su hijo, que gracias a ella la Doña no logró tocarlo. Shakira acto seguido tomó a Monserrata por los cabellos y la haló hasta la puerta de su mansión, echándola a patadas de la residencia. «No te vuelvas a acercar a mis hijos, ni muchos menos levantarles la mano, bruja». Fueron las palabras finales de Shakira a su exsuegra Doña Piquetica.